El casino Xunhua, máxima representación de la comunidad china en Cuba, dirigió una instancia al presidente de la república pidiendo que se derogara el decreto que regulaba la entrada de chinos al país. En esta fecha otras comunidades gozaban de ciertos privilegios como la sociedad española. Se estrena en el teatro Payret la película La Manigua o la mujer cubana. La cinta tuvo gran éxito y constituyó un acontecimiento cinematográfico para la empresa Santos y Artigas.